En una reunión del Comité contra las Minas Antipersonas se trató el tema que tiene que ver con la conformación de los planes de acción de los respectivos comités municipales. Representantes de las entidades e instituciones que lo conforman presentaron su oferta y ruta de acción integral. Ya hay unos protocolos, ya hay unas rutas establecidas, es seguir trabajándole, es seguir socializándola para que todos los entes territoriales, todos los funcionarios, todos los servidores públicos tengan esa información a primera mano para que esta información llegue también a los funcionarios, servidores públicos que se encuentren en la vereda más apartadas, a los miembros de la Junta de Acciones Comunales que juegan un papel muy importante, a los de la salud, conozcan la ruta para en el evento de cualquier situación que nos presenten, evacuar inmediatamente y brindarle inicialmente la atención en salud a esa víctima. Históricamente, Norte de Santander y la región del Catatumbo presentan un alto índice de accidentes con mina antipersona, cuyas víctimas son atendidas en los diferentes municipios en los cuales se han presentado el mayor número de casos. Los que son los municipios de San Calisto, Teorama, Convención, Ocaña, Sardinata y Tibú. Sin embargo, el registro en los últimos años ha venido disminuyendo por accidentes de mina o incidentes o hechos. Norte de Santander es uno de los departamentos en el ámbito nacional con mayor número de casos y víctimas de minas antipersona.